aquí con el maestro chocochepe cuéntanos maestro que música vamos a tocar el día de hoy interpretar dos danzas que tocamos en el pueblo para que la gente conozca conozco muchachito de lo que hacemos y pues vamos a darles con ganas con ímpetu con actitud igual compartir con los compañeros las músicas y cuánto tiempo estuvieron practicando maestro ya tuvimos tres meses practicando este pues igual el compromiso de los muchachos para estamos con todas las ganas y con toda la actitud que bien felicidades y que la flauta no deje de sonar eso es todo y buena suerte en el concurso bueno aquí estamos con los amigos de sangre choca desde midiano zapata cuénteme cómo estuvo el trayecto estuvo muy bueno con la familia con la familia del compañero la verdad estuvo muy divertido todo gracias a dios llevamos bien que cuánto tiempo estuvieron preparándose para este concurso de tamborileros chamaco como un mes más o menos dos meses como dos meses y cuántas cuántas horas dedicaban a ensayar en los últimos días toda la semana y hasta que saliera toda la semana no pues de hecho pues costó un poquito reunir la banda pero siempre se reunió ahorita para el concurso pues que bueno lo más importante del concurso yo creo que es la convivencia con todos los otros grupos de tamborileros porque somos una comunidad y tenemos que seguir creciendo les felicito y pues les deseo buena suerte en el concurso y que la flauta no deje de sonar estamos aquí con mi amigo nacho de club de tamborileros aliento de flauta bueno cuéntame nachito que vamos a interpretar el día de hoy hoy vamos a interpretar tenemos preparadas tres melodías cundoacán, zapateo cundoacán, zapateo puerto ceiba y la danza el peregrino excelente y cuéntame cuánto tiempo estuvieron ensayando para este concurso la verdad estuvimos ensayando alrededor de nueve meses ellas pertenecen a la paraescolar de la UT y ahorita son la selección de la UT bueno Nacho déjame felicitarte porque ya son varios años que te veo en este concurso de tamborileros y para mí es un orgullo que sigas fomentando la música de tamborileros allá en tu municipio muchas felicidades para todos y les deseo lo mejor y que la flauta no deje de sonar allá nos vemos chamanco estoy aquí en el concurso de tamborileros 2023 y que me voy llevando una sorpresa encontrándome a una de las viejas guardias como quien diría un amigo tamborileros que nos hemos conquistado desde hace unos 20 años probablemente en el concurso de tamborileros el amigo victor, el grupo de tamborileros ¿cuántos años ha visto? ¿cuántos años ha visto? ya creo que más de 25 años en el culo si no es que más pues me da gusto encontrarlo aquí y ver que ahora él es maestro y que trae también a sus alumnos aquí a participar y está en cargo del grupo de tamborileros de la UT y ahorita ¿y qué negociación van a tocar el día de hoy? el tuntún, es que prepararon el tuntún excelente, hace zapató de manuelos la danza de los tribunes creo la danza de los tribunes creo la danza de los tribunes la danza de los tribunes hay una cancion que tengo que se llama las chocas la chocas pero no se ese no es el silencio anduvimos investigando anduvimos investigando las chocas que están en el cielo y nos quedamos con esas dudas pero igual es que hay una cancion una cancion la escuchamos de una marita por parte del balde de la Cámara de Cunduacán y ya nos animamos a ir a cargarla y en esa iglesia participando perfecto pues espero que tengan un gran participación para esto y un gusto que nos vaya tanto siempre que los aplaudan, no dejen de eso nada así es estamos con el amigo Paco Pistero del grupo de tamborileros de Cunduacán cuéntame amigos que ya estamos listos para el concurso bueno preparado porque listo nunca no y que canción te vas a tocar este vamos a tocar este un zapateo que se llama Mario Torquillo uy buenisima si este tenemos un zapateo que se llama La Choca Nuevo excelente del doctor Felipe García Ramón el mismo que hizo la campeona y tenemos la lanza de los pijules por ahí excelente pues pues muy buena suerte y pues lo más importante es estar aquí conviviendo con todos los compañeros tamborileros pues si venimos a convivir a echar el relajo sale pues y que la flauta no deje de sonar bueno pues aquí estamos con los amigos tamborileros del centro me llamó la atención 5 integrantes nada más pero lo que más me llamó la atención es una amiga piteras como la ven cuéntame amigos como te llamas? Judith Judith y que desde cuando tocas la flauta? desde hace 3 años desde hace 3 años y porque te motivaste a tocar la flauta? que fue lo que te llamó la atención? el sonido el sonido y quien es tu maestro? con quien has estado aprendiendo? con el maestro ah mira aquí tenemos al maestro excelente y que zapateado vas a tocar el día de hoy amiga? se llama Puerto Ceiba excelente y cual otro tenemos preparado solamente ese? la feria la feria muy bien pues muchas felicidades es un gusto yo creo que va a ser la primera vez que vamos a ver una mujer en el concurso estatal de tamborileros grande ayer también nos llevamos la sorpresa porque vimos a una mujer que tocó en un grupo y resultaron ganadores así que espero que el día de hoy tengan una excelente participación aquí tenemos al maestro no se si te quieras decir algunas palabras amigo que tal? mucho gusto mi nombre es Miguel Montero estamos aquí para dar lo mejor de este grupo de chicos a ver que pasa muy bien amigos y que la flauta no deje de sonar muy buena suerte estamos con el grupo tamborileros del municipio de Jonduta, Tabasco ya tenia tiempo que Jonduta no venia a los concursos no? asi es cuando fue su ultima participacion? o es la primera vez? es la primera vez oye que novedad no? eso es grandioso no? si y cuéntame cuantos años llevas ejecutando la flauta amigo? ya ocho años ocho años y como aprendiste? hay algún maestro ya en Jonduta? si hay algún maestro ya en Jonduta ah que bien y cuéntame que melodía van a estar tocando el dia de hoy? vamos a empezar con un zapateado de tigillo ah muy buena es del maestro Efraín Luna si no me equivoco asi es conozco a su hija creo que cuando escuche este video se va a sentir muy contenta porque ella esta hasta Roma es la hija del maestro Efraín Luna entonces van a tocar el tigrillo que es del maestro Efraín muy buena cancion tienes alguna danza tambien por ahi? igual baila 10 igual ah excelente de don Fernando ah el gran maestro Fernando y que tal como se sienten en esta su primera vez que venden un concurso tamborileros? un poquito nervioso pero esta ahi vamos el video si de video el video si pues bueno pues ahi vamos a subir un video para que lo vean y que se suscriban al canal y que la flauta no deje de sonar mucha suerte en el concurso amigo estoy aqui con mi amigo Matias de la vieja guardia de los tamborileros cuantos años ya amigo llegando a los tamborileros? ya mas de 20 años mas de 20 años y como te sienten ahorita igual de emocionado que es la primera vez? pues ya no tanto ya pues pues si este hay presion fieste yo nunca pense porque yo andaba un poquito afuera de aqui yo me retiré un poco apenas llegué hace unas semanas me volia incorporar y pues que bueno que siga la cultura reservandose y mas que nada difundiéndose pues me da gusto saludarte tantos años de conocerte y pues que la flauta no deje de sonar asi es ya nos vemos en el escenario chavos ya ahi va un caliente ya bueno aqui estamos con unos amigos de grupo de tamborileros del Municipio de reforma de milamentos ah excelente de alla es maestro que tiene un grupo que se llama la sorpresa como que se llama este maestro? si lo conocen no maestro bartolo bartolo domí aye y cuanteme que este es es la primera vez que participan? Y que están emocionados Y que canciones traen Saben o no saben Es un son de baila viejo Excelente Y el otro El nombre de José Salor Bueno pues ahí les voy a estar grabando Bueno pues aquí estamos con el maestro Arturo Cámara Del municipio de Tenocique Alguien más de la vieja guardia Que me estoy encontrando en estos concursos Cuantos años maestro ya llegando a estos concursos Muchisimos Unos 20 años tal vez Por ahí tal vez Excelente maestro cuéntenme Que canciones vamos a tocar el día de hoy Son secretas Pero si traemos danza y zapateado Y cuantos integrantes son del grupo Venimos ahorita 9 Oiga maestro y que tal el viaje 3 horas Bueno dicen que Tenocique pasa lo último Porque venimos de tan lejos Bueno maestro es un gusto saludarle Y este pues les deseo lo mejor Buena suerte ahí arriba Y suscríbanse a mi canal Y que la flauta no deje de sonar Música